¡Suscríbete! ¿Y qué pasa? Yo, por ejemplo, el objetivo hoy era, si venía con gente, bajar por Finestrellas, que era el primer col que había, ¿vale? Digo, va, me animo, digo, va, vamos a bajar por el col de Inas, como otro pico grande y bajar, ¿no? Luego digo, va, vamos a subir el Nufons, bajamos por el col de Nufons, que está aquí abajo, aquí a la derecha, ¿vale? Y ahora hablo con uno y digo, ¿queda mucho? Pues tampoco hay mucho para el col de Terreneulas, me parece que se llama, que hay que subir el Terreneulas, ¿qué es eso? Otro picacho para arriba, pero fuerte, son todos de 1900 metros, ¿eh? O sea que, claro, en realidad solo bajamos, marca 2657, está de 2600, 2900, 2600, 2900, todo el rato estamos así, ¿no? Y digo, va, pues tampoco es tanto rato, así como las piernas de momento van bien, ya veremos luego la subida para Fontalba, que no es muy fuerte la parte final, pero la primera parte es jodida, ¿eh? De Nuria a la primera arrancada, es cabrona, pero bueno, giramos poco a poco. Pues venga, vamos a subir Torreneulas, y así casi, casi haremos la olla entera, no entera, pero casi. Venga. Pues ya hice bien en no entrenar al viernes, viernes hice pesas, como os dije, suaves, un poco de todo, y ya hice bien porque hoy hubiera estado un poco cansado si hubiera hecho correr. O sea que me ha ido bien hoy domingo, para estar un poquito descansado de piernas. Entonces, con que el clometraje no es muy alto, el desnivel sí que es bastante... Es que solo, mira, acabo de bajar de allí. No Fons, bajada era por ahí, eso es No Fons. Fíjate la distancia que se ve de bajada, y otra es la subida, y estamos subiendo el picachón este, el picachón este, para arriba. O sea que es que aquí suben las montañas bajas como vamos. Te comes desnivel, pero rápido. Esto no sé lo que significa. ¡Ah, ostras, mira! Este debe ser, no creo, puede ser. Aunque me han dicho antes, no creo, tiene tres cruces. Digo, bueno, no lo sé. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no sé, tiene... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Esto tiene que ser no creo, pero seguro. Seguro, seguro. Hola, Bennett M. M. Rosa. Bueno, no lo sé, el que lo conozca luego sabréis decir, esto es lo que es. Ya lo miraré en internet. Y ahora vamos a subir arriba, que desde ahí así que bajaremos. No me voy a ir mucho más lejos, bajaré por la crestilla esa y coger ese camino que va a Nuria, que mira, se me ha quedado súper lejos. Antes la tenía más cerca, porque claro, bajamos desde allí. Mirad que aquello de arriba, aquel de arriba gordo, me parece que por ahí es el Pusmal. Y hemos ido todas esas montañas que están la hostia de lejos, donde ven las nubes. Todas, todas estas, que estas, todas, 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 todas hasta aquí. O sea, la vuelta es bastante grande. Para acabar la olla de Nuria habría que crestear todavía un poco más por allí, por allí, por esa joroba allí, un poco allí, y entonces bajar por allí detrás. Pero ya es un tramo, hombre, bastante grande ese tramo. Estoy en la penúltima bajada posible, ¿vale? Creo yo, ¿eh? Yo no entiendo mucho, pero creo. Y Nuria, ahí abajo, chiquitillo, allí está. Pues venga, vamos a darle caña, vamos a darle para arriba con lindillo, llegamos arriba, para abajo, y como 900 metros positivos directamente para abajo. O sea, a joder las piernas, pero bien, mira, mira, aquí hay un señal. Más 510, una cruz y 510, no sé lo que significa, pero bueno. Pues venga. Hola. Mira, ¿allí hay un pico? Una pregunta, ¿qué pico es aquel? La oscuridad se presenta en nadie, la soledad inunda en las calles, el anochecer oculta el detalle, pero tu presencia es muy notable, tu mirada me atrae como imanes, el peligro es inevitable. La señal aquella que hay, que hables, gritas sin el medio ambiente es culpable. Salta, grita, recorre las calles, el otro momento es inevitable. Y si alguien quiere cambiarme, yo gritaré, ¿quién es el culpable? Salta, grita, recorre las calles, el otro momento es inevitable. Y si alguien quiere cambiarme, seré yo el único culpable. Con libertad no tiene madre, la belleza es solo un detalle, solo un detalle, solo un detalle, muy parte amable. Pero igual, pues a lo mejor tiene su nombre, grita, recorre las calles. Pues esto era, no creo, que ya lo acabas de comentar, desde que por ahí hay mucha gente que entiende que entiende de montaña. Yo, pues la verdad, lo justo, me dedico a correr, no a atender de montaña. Bueno, mira, vamos a pasar por aquí. Que hay una vaguada, pero guapa, ¿eh? Qué vaguada. Yo creo que el inferno es aquel, creo, ¿eh? Que antes lo he comentado, digo, creo que es aquel, pero bueno. Yo ya no sé si es aquel, esta logra de Fayol, que claro, depende del lado que lo veas. Yo creo que es aquel, el infer, ¿eh? Creo que eso ya es otra cosa. Además, estamos en la frontera con Francia. Eso ya deben ser otros. Bueno, aquí nos encontramos. ¿Qué tal, habéis hecho esto? Jesús, chiquito. Nada, bueno. Una cruz, pero no. Nada, esto es un decir, pero bueno, no phones era... Ya, mira, me estoy aquí alejando. Ahí van a estar los señores de aquellos, ahí las tres cruces. Pues venga, que estamos aquí. Cuidado no caerse por aquí para abajo. Y de ahí a la bajada hay panuria los 900 post negativos. 900 post negativos directamente, de un tiro. Y fijaros que voy en autosuficiencia total, que ya me queda poquita isotónica. Claro, puedo hacer isotónica, pero necesito el agua. El tema es que cuando subís a estas alturas aquí no hay ríos. A estas alturas no hay ríos. En invierno sí que puedo tener algún richolo que cae agua. Pero ahora mismo no hay nada. Entonces, claro, dosificar agua, que me queda esta agua. Y no llega medio litro en total de líquidos. Vamos a abrir lo que hay por aquí. Ponga el casco. Bueno, aquí el peñasco ese no me suba ya a caerme. Vamos a que está por aquí. Aquí ya hay caída, eh. Cuidado en invierno, que aquí ya tenemos palabras mayores, eh. En invierno, ¿qué pasa? Que te encuentras una clapa de nieve bestial. Aquí no, porque sobresale esto. Pero en los llanos te encuentras una... No, no me pueden llamar. ¿Es que se me ha callado? No. Te he desactivado datos móviles y he desactivado que lo tengo en modo avión. ¿Para qué? Porque estamos en la frontera. Mira, ya me ha llegado como un mensaje para que llamara o contactara o no sé qué, como de otra operadora. Entonces, mucho ojo cuando estéis en la frontera con los datos móviles, ¿vale? Pues venga. Vamos a gestear por aquí. Mira, por ahí podría haber bajado. Estoy yo ahí, aquí, gesteando aquí totalmente. Pero bueno, vamos a hacerlo aquí más guapo. Podría haber bajado por ahí, por no creo, directamente desde arriba. Ahora que veo. Bueno, vamos por aquí. Que es técnico y guapo. Bueno, si no nos caemos, no pasa nada. A ver, a ver, a ver, ¿eh? Hombre, pues está... Mira, no, 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 no. Vamos a asomarnos para que lo veáis, pero no, no. Por aquí ya no sigo. Aquí ya la cosa se pone seria. Puedo bajar, pero hay unos peñascos que... Ya ves. ¿Eh? ¿Cómo lo veis? ¿Eh? No vale la pena. Voy a bajar. Voy a pegarme aquí al camino. Voy a bajar por aquí y bajo el camino y ya está. Empalmo para abajo. Y listos. Voy a quedar bajado justo por no creo. Pero subí un poco más pensando que gesteando. Ya iba. Y ahora he metido aquí en un berenjenal que es un poco jodido. Quito la cámara que voy a... Por faena de bajar. Mira, las piedras donde os he dicho que era delicado bajar eran aquellas de arriba. Mira, mira. Allí está No Creus, que está la gente parada, justo allí. Fijaros las distancias que hay. Que aquí parece que no haya distancia. Esto es la leche. Pero la leche, las vaguadas estas. Ahora sube gente por allí, para arriba directamente, que van por el lado de Núria para arriba. Pues aquí en invierno, cuando esto está así, depende por lo menos por No Creus, perdón, por el col de fin estrellas, la gente se tira con una pala debajo o directamente con culo abajo, directamente por la nieve y baja bastante con cuidado. Y puedes bajar directamente. Está bastante bien. Si hay nieve y controlas donde baja, que no haya peñascos, bajar en un momento estás abajo. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Mira, mira qué montaña más guapa. Eso que veis ahí es el río donde he llenado agua hace un ratillo. Eso es el río, para que veáis. Se va originando, mira, allí viene una catarata finita, ¿veis? Que va bajando por ahí. No lo veis en la cámara, pero es muy guapísimo. Baja ahí un río chulillo finito y se va a añadir ahí a ese. Y mirad todo el valle. Que no se ven ni las montañas que están más altas detrás porque hay esta loma aquí. Qué guapo, mira, más agua. Mira, aquí viene más agua que se añade. Ahora ya empieza a haber agua por todas partes, pero cuando estás en altitud no. Bueno, allí veis la catarata que baja. Es una pasada, la verdad es que, claro, acostumbrado a entrenar por los sitios que yo entreno, que no hay nada. Te metes aquí con cascadas, césped, todo guapo, las vacas. Es una pasada. Ternaritos chiquitines, mirad los ternaritos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, los chiquitines seis, siete, ¿veis el marroncillo? Eso es mamá, lo que pasa es que tiene cuernos, pero es mamá. Y esto es un ternarito, pero es mamá, pero claro, da un poco de... Hostia, si te dice empujarte, si te dice empujarte, te empuja fuerte. Hay que aprovechar y parar una vez que vienes aquí, coño, ver las cosas sin prisa, y disfrutar un poquito de estar aquí, en este... En la naturaleza pura, aquí ya es naturaleza real, real, real. Y dura, real y dura, pero bueno. Mira el pequeñajo donde hemos bebió antes, mira, mira el pequeñajo como se ha hecho de grande. ¿Qué os parece? El pequeñajo. ¿Cómo está este puente? Madre mía. No se ha hecho polvo ya, eh. Espera, espera, que voy a hacer una cosa. Voy a hacer como hace el Kylian. El saltillo que hace cuando le sacan con la cámara hace el saltillo. Estamos llegando a Nuria. Llegamos al santuario de Nuria. Llegamos, llegamos. Ahora os digo tiempos. Aquí es donde normalmente la gente esquía sencillo. Hola. Donde esquía la gente que me echa el remonte. Donde la gente esquía por esta pistita. Que ahorra no hay nieve, pero es la pista, digamos, de aprendizaje. Que está muy bien. Además me parece que esta pista es libre. Creo que esta pista era libre. O sea, ¿qué más quieres? Vamos a pasar que esto está electrificado. Vamos a estar con cuidado. No queremos quedarnos pegados. Venga. A ver, era... Para acá. Tiene alejidos. Los amigos de los patitos. Patitos y gallinitas. Vamos. Un burrito o dos. Mamá y mamá y... Ah, y esto es lo que me da pena a mí. Que tengan a los pobres estos esclavizados aquí. Ataos. Es que es una vergüenza. Ataos que no se pueden mover. Es una vergüenza. Como tienen a los animales. Esta puta raza humana al final. Porque... Algunos pues son buenos y otros pues... Pues son lo que son. Ahí atado a la bala esa que no se puede... Hombre, tiene un poquito de margen. No te discuto, pero... Vamos a ver. ¿Por qué tiene que estar atado? Porque le sale de los cojones al dueño. Por eso tiene que estar atado. Porque el burro no cobra. El burro no cobra. Ya te lo digo yo. Bueno, para que veáis que si venís aquí... La zona es guapa, ¿no? Gente come aquí. Lo único que tiene Nuria un poco malo es que tienes que... Tienes que pagar para... Para subir por la cremallera. Que es lógico. Es lógico que pagues. Lo que pasa es que es muy caro. También hay que decirlo. Es demasiado caro. Aquí hay una zona de comer y tal. Hay una fuente. Voy a rellenar en esta fuente agua. Y nada, yo no me paro de comer porque ni otra... Yo voy en plan... En plan, ahí llega el tren. Ah, esto es todo el lago. Bueno, ahora lo veremos desde allí más mejor. Las pistas de esquí de Nuria. Nuria allí. Y este es el camino que vamos hacia Fontalba. Voy atajando todo lo que puedo. Atrochando por donde veo que puedo atrochar a trocho. Pero bueno. No me fío, vaya a perderme. Tenemos que ir por ahí. Fijaros todo el hueco del valle. Tenemos que coger por ahí. Por entre los árboles todo el bosque aquel. Y por ahí rodeando, rodeando hasta que al final salgamos. Aquí se mejora la precisión. Esto en invierno está mortal. Porque está todo helado, mojado y helado. Te resbalas que te matas. No. No. ¡Más vacas! ¡Más vacas! Mira, todo eso, todo eso, todo eso, ahí va gente que no se verá, todo eso, 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 donde acaba allí el dedo, allí es Fontalba, o sea que parece que está cerca, pero no está cerca, ¿eh? Llevamos 40 minutitos, ¿eh? O sea que realmente no era hora y media andando, sería más andando y yo calculé hora y media trotando, no lo sé, ahora veremos. Nos falta muy poquito, lo vamos a hacer en menos de 6 horas, los 5 picos por lo menos, la bajada, Anuria, el Pusma incluido y la vuelta a Fontalba, en menos de 6 horas. Yo diré, no, 25 kilómetros, va a ser poco, se corren más porque es vertical, pero que pensé más que a 25 son 25, pero dos mil y pico positivos creo. Ahora os lo digo todo exacto, voy a concentrarme en correr. Bueno, ya estamos, 20 metros, que estoy corriendo porque faltan 20 metros, 10 metros, palos 25. listos, vale, mira, me voy aquí a esta planada, que está guapa, y así no grabo a nadie de cerca, que ejete los coches. Venga, 5,52, ahora 5,53, 25,07, mira, la media me la está diciendo ya, 4,3 kilómetros por hora, 4,3 kilómetros por hora, es lo que hay, como 6 picos, ¿qué hacemos? Vamos, vale, las, o sea, 14,05 minutos al kilómetro, qué vergüenza, bueno, pues nada, 2020 positivos, 2030 negativos, y estamos a 2066 de altura, ¿vale? Pues venga, listos, pues lo dejamos aquí, paro, parar, guardar, voy a mirar las calorías, vamos a mirar la sesión, no quiero listas de estiramientos, no quiero, quiero volver al menú principal, venga, sesión, vamos a mirar un momento, 4,3, mira, velocidad máxima a 15 por hora, 14,9, es lo máximo que hemos pillado aquí en alguna bajada, que no sé cuál será, 3,679 calorías, y hemos bajado, nada, a 1,360, pero bueno, en este caso, yo creo que hemos bajado más, porque son muchos picos, son 6 horas corriendo, aunque los kilómetros son pocos, la manera de subir del nivel o tal, castiga bastante, ¿vale? Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, y nada, ya está, la aventura ya se ha hecho, ya pondré exactamente los picos que hemos hecho, porque es un poco de desorden, pero bueno, Pusmal, 2,930, Pusmal de Yo creo que es el siguiente, luego Pusmal de Segre, que todo está alrededor de los 2,800 y pico, 2,900, ¿vale? 2,800 y pico, Pusmal de Segre, luego me parece que tenemos Finestrellas, luego tenemos, se llama PIC de Leina, luego tenemos PIC de NoFons, y luego tenemos PIC de NoCrous, ¿vale? O sea, no sé, 5 o 6 he dicho, ¿no? Pues eso, bajamos a Nuria y vuelta a Fontalba por todo el camino de abajo, bueno, no está mal, y camino de abajo me parece que tardó 45 minutos, decía hora y media andando, y sí, ha salido, ¿ves? Hora y media andando, trotando lo que se puede, porque estaba en trozo de subida, pues han salido los 45 minutos o algo así, me parece que... No, 52, 52 minutos va a ser esto, venga, pues lo dejamos, que vamos a venir a otros. Reviso mi agenda en busca de distracción y todo lo que encuentro en su día me aburrió. Dame una L, eh, eh. Dame una O, oh. Dame una C, eh, eh. Dame otra O, oh. Loco! 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 Loco!